esta va a ser nuestra receta de hoy batido refrescante es un batido muy sencillo de plátano y kiwi pero espero que os encante y ya sabéis si es así suscribiros al canal si no lo habéis hecho y activad esa campanita que encontraréis justo al lado de suscribirse y así cuando llegue nueva receta tenéis notificación venga empezamos para este batido tan solo vamos a necesitar leche fresca azúcar kiwi y plátano y ya sabéis que al final del vídeo os dejaré como siempre la descripción de los ingredientes exacta lo primero que vamos a hacer ya sabéis es pelar nuestra fruta y la vamos a ir añadiendo a un vaso batidor ya tenemos la fruta lista y como veis le estoy añadiendo dos cucharadas pequeñas de azúcar y ahora tan solo nos queda añadirle ya nuestra leche yo la leche para los batidos la suelo utilizar semi pero si la queréis desnatada sin lactosa ningún problema nos va a salir rico igual toda para adentro y ahora tan solo nos queda batirlo bien batido para que nos quede una crema bien fina así que vamos a ello pues aquí ya lo tenemos listo ahora tan solo nos queda pasarlo a nuestras copas y así servirlo bien fresquito aquí tenemos el resultado de nuestro batido de hoy es una receta súper pero súper fácil de elaborar y os aseguro que bien frío está riquísimo así que venga animaros suscribiros al canal si no lo habéis hecho y ayudarme a compartir mi receta y eso estaré muy pero que muy agradecida nos vemos en la próxima hasta pronto